Amigos, me están sudando las manos, me están sudando las manos, amigos, wey, carreteras, cabrón, veo carreteras, señoras y señores, no mames, wey, no mames, wey, no mames, wey, no mames, wey, que su puta, wey, señores y señores, es una realidad. Señoras y señores, México, México, México es el próximo protagonista del nuevo Forza Horizon, o creo que es Forza Horizon, o Motorsport, no, wey, esto es Horizon, wey, esto es Horizon, this is Horizon, señoras y señores, increíbles naves, surcando los cielos, surcando las grandes maravillas modernas de nuestro país, nada más, amigos, que locura, que locura, señoras y señores. Vemos ahí los eléctricos gobernar las calles, no pavimentadas por AMLO, surcando por todos lados, increíbles, señores y señores, la comunidad que hemos logrado, está encantada, amigos, vean nada más. Y ya está funcionando por AMLO, wow, desierto, güey, qué locura, que locura, surcando por todos lados, güey, vean nada más. Güey, Forza Horizon 5, amigos, Forza Horizon 5, disponible en noviembre 9, amigos, para Xbox One, Xbox One S y Xbox One PC. Ok, sí, sí, señores